Tras confirmarse el primer caso de contagio de COVID-19 en el centro poblado Barro Negro, en la provincia de Otusco, la gerente regional de salud, Kerstin Morote, resaltó la importancia de que los docentes tengan las dos dosis de la vacuna y que los alumnos no descuiden los protocolos de bioseguridad. Es necesario recalcar que la vacunación no impide que una persona se contagie de COVID. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la vacunación va a impedir que lleguemos a un sistema crítico de atención o hospitalización, pero tenemos que seguir cuidándonos. Para que nos contagiemos es porque hemos bajado la guardia en alguno de nuestros protocolos o con nuestra burbuja social, que es nuestras familias, que sabemos cómo se cuidan. En el caso de Otusco, nosotros ya hemos entablado conversación con la gerencia de educación porque es importante que los docentes estén con sus dos vacunas, pero que también insistan en los alumnos a mantener las medidas de bioseguridad. Por eso la opinión ahora de la gerencia regional de salud es que todavía no se abran las clases semipresenciales ni presenciales hasta que esta población estudiantil esté debidamente vacunada con sus dos dosis y esto sería para el próximo año.